El área de ciencias naturales de la institución educativa John F. Kennedy continúa en su labor infaltable acerca del proyecto La Fruta nos visita. En esta oportunidad son 21 años de trayectoria y compromiso, permitiendo crear nuevas estrategias de enseñanza a través de herramientas tecnológicas. Este proyecto de ciencias naturales del colegio John F. Kennedy tiene un gran impacto no solo a nivel institucional, sino también a nivel de comunidad. Hemos logrado vincular estudiantes, padres de familia y de esta forma a través del proyecto La Fruta nos visita. Es un día latinoamericano que celebramos desde hace 21 años. El impacto ha sido trascendental porque hemos llegado no solo a nivel nacional, sino internacional con diferentes proyectos a base de la fruta. En este tiempo de pandemia ha sido todo un reto, pero nos hemos estado adaptando a las nuevas estrategias de enseñanza a través de herramientas tecnológicas, teleeducando, impactando a toda la comunidad en general. Este tiempo es importante recordar, antes de consumir frutas, lava tus manos y lávalas a ellas también. Una de las recomendaciones importantes y que benefician es el lavado de manos y frutas a la hora de consumirlas.